¡Huevolas! ¿Qué tal esa bandita? ¿Cómo andamos? Pues aquí me tienen en banda enseñándoles algunos de los recuerdos de mi infancia Fotos de morro que no mames, güey, ya tenía mucho tiempo que no veía Y al chile están re cabolas, güey, aquí se me van a... Aquí hay mucho material para que la gente me haga pedazos, pero no hay pedo Esta idea de video salió de los comentarios Un compita de YouTube me dijo, este, ay güey, saca un video enseñando tus fotos de la infancia y ese pedo Y dio la casualidad que yo me acababa de encontrar unas fotos de la infancia Y como que se conectó y dije, no, pues hay que enseñar este pedo a la bandita, ¿no? Bueno banda, pues ya vamos a empezar, ya quieren el chisme, ¿no? ¿Quieren ver luego, luego banda? Pues vamos a empezarle Son alrededor de unas 20 fotitos Algunas son desde que estaba bebé y otras ya conforme fui creciendo, 3, 4 añitos Y hasta llegar a la etapa final que les quiero enseñar, la de la adolescencia La de, como entre la secu y cuando iba en la boca, como de 14 a 16 años Mi gente, pues vamos a empezar de una vez, vamos a empezar este pedo Y vamos a iniciar con una de mis fotos favoritas Cuando me dicen una foto de mi infancia, esta es la primera que se me viene a la mente, miren Aquí está No manches, con mi pantaloncito de peto, mi playerita como del chuki En la cunita, el Jesus atrás cuidándome, nada, vigilándome, mi cachucha, nada Qué chulada de cabrón, ¿eh? Esta es la primer fotito, me parece que tengo aquí, no sé si un año y medio o dos años más o menos Como veas que te empiezas ya a sostenerte por ti solo, no a pararte y ese pedo Yo creo que es como por esa edad Este, pues ya aquí está la primins, la primera foto del niñito Ya vamos a la segunda, esto es con mi jefe, güey, como todavía viví el viking con nosotros, güey Esta es una fiesta de cuando cumplí 3 años Y pues ahí estaba el viking, mi jefe Y yo ahí con mi chamarrita de 200 dálmatas, ahí al puro pedo Con mi luchadorcito en la mano, se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir Pero traigo ahí el luchadorcito en la mano Desde morro, desde morro con el wrestling en la sangre, ¿no? Nada, metí esta foto desde cuando tengo 4 años Desde mi fiesta de 4 años Como de los primeros recuerdos de mi vida Muchos son de esta fiesta, como del lugar Este, la gente que estaba Mi pastelito Como me acuerdo vagamente, pero son de los primeros recuerdillos que tengo De esta chamarra de los 101 dálmatas también, me acuerdo un chingo Yo creo porque mi jefa me la ponía a diario en los fríos, ¿no? Todo desde octubre hasta enero me la pasaba con esta chamarrita, gente Esas chamarras que hasta te compran 2, 3 tallas más grandes, ¿no? Porque nada más está buena, pues que le dure varios años, ¿no? Y pues aquí está una fotito más Un recuerdo de cuando tenía 4 abriles ¡Uh! Se viene una buena, ¿eh? Esta es la parte de las últimas que iba a enseñar de la adolescencia Pero no se ve tan chino, no se distingue tanto Mira, aquí con su filtrito, gente, ¿eh? Aquí con sus filtros, sus columnas de acá, bien romano No, esta foto me acuerdo que me la fui a hacer a un café internet Me la fui a editar porque algo así acababa de sacar un evento de WWE Como que estaba Randy Orton aquí Había como ese tipo de columnas y ese pedo Y pues yo me sentía el Randy Orton, mi gente Yo era el Randy y dije, no, sé que hacernos así mi póster y todo el pedo Y este fue el resultado del póster de Lalo Orton ¡Uh! Hay una de baby, hay una de bebecita, güey Este yo sí creo que es como de medio año, güey Esta fotito es de cuando tenía, yo creo, meses 3, 4 meses, máximo medio año tenía en esa foto Con mi traje de marinerito, banda huevo Todo vestido completamente de marinerito, con mi gorrita, güey Yo en Kiko, güey Yo estaba en Carlos Villagrán, güey, acá Es mi personaje, güey, nada más Es pinche, pinche outfit pasado de verga, ¿eh? Esta colcha creo que hasta la fecha la tiene mi jefa en su cama Esta colcha de salmohadas Este ya es más recientón Ya es como de cuando iba en la secu ¡Ah, güey! Aquí aparece el Santos y mi primo, el Michelin Los tres viendo la tele Y el Michelin acá como pícaro viendo la cámara, ¿no? Como, ah, no más Coqueta, güey Y el Santos y yo tragando pura verga Viendo la tele, no más Bien morro el Santos, bien meco Y aquí no sé si alcanzan a ver Ya desde ahí no se iba chido, ¿eh? Hay unos billetes ahí como la doscientona en la esquina Como por este lado Ya, vean que desde morro nos iba chido, ¿eh? ¡Oh, a hueva! Aquí hay otra con el Santos No mames, esta foto, güey Aquí está el Santos Mira, aquí como que el Santos tomó la selfie, ¿no? Y yo ahí al lado No manches, güey Esta foto debe tener fácil como unos Diez o doce años Yo tenía como mis catorce, yo creo Mínimo, mínimo Tiene doce añitos este pedo Este era mi peinado como de toda la secu Con sus distintas variantes, ¿no? Que luego te lo parabas de aquí Luego de en medio Luego así todo de sopecito, güey Con sus variantes Pero era, era el mismo peinado Y aquí el Santos Con el peinado que siempre ha mantenido así de Así como que se acaba de despertar Y nada más de ricochet, ¿no? De ricochet sin máscara Como ustedes lo conocen, gente No mames, está bien chula esta, ¿no? Como que le estoy enseñando Como que le estoy enseñando algo Como si yo fuera bien verga, ¿no? Porque estaba diciendo Mira, Santos, ese c***ito que va ahí Mira esa rabadilla que va pasando Uy, miren Esta de cuando era universitario No de la universidad Porque nunca fui Pero miren Vámonos De cuando era bien universitario Le iba al Pumas, ¿eh? Aquí con mi uniforme completito Yo era de esos que Siempre iba bien uniformado Completo de pies a cabeza Tenis limpiecitos Y jugaba a sus tres minutos De sus cinco Pero eso sí no me ensuciaba Para ni más Es como se veía para la foto Este pedo, mira Con mis espinilleras No, mis espinilleras Se ve que eran como de un tío, güey Me llegan creo que Desde el muslo hasta el tobillo No se pasen de verga Pero yo bien tumbadillo He enfajado todo el pedo Con pose de futbolista No mames, güey Toda la primaria Yo me rifaba así Pelón, pelón, pelón Y pues me veía recaula, güey Así de por si así con ratas Me veo cagado Imagínense, pelón, güey No mames Esta foto yo creo Tenía como unos Cinco o seis añitos Qué recuerdos, no manches Ah, sí Yo estaba recientón Aquí ya tengo como mis Qué serán Como mis quince, ¿no? Dieciséis Miren acá Don Fresón, eh Como que pose de galán, ¿no? Yo en posecita de galán Mi chamarrita acá Tres cuartos, ¿no? Para verte atrevido, güey Siento que aquí Me parezco un poquito más Como a Aquí a la actualidad, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí ustedes dirán Si todavía me parezco Yanel Esta foto Esta foto era de cuando estaba La familia unida Había que estaba mi jefe Mi jefa El santo es bien bebecito, güey Y yo ahí bien pinche moco Pero esta la parté Porque Como que mi jefe Necesitaba una foto Tamaño infantil Un día para una chamba Y dijo, no O sea, ahí tengo camisita blanca Esa es la buena, papi Esa es la buena Para cortarla, güey A huevo Y mira, ya la cortó Exactito lo de la foto infantil Exactito, eh No, se la rifó Y miren yo Con mi corte De la chita ludueña Como debe ser, banda A huevo Pinche corte Estoy bien perro El santo es aquí Pinche chillón Bien privado Y mi jefecita seria, ¿no? Chula esta foto Y ya Ojalá en la foto infantil Haya servido a mi jefe, ¿no? Para que Para su chamo Lo que la haya utilizado Ojalá la armada Ah, no mames Está re cagada, güey Miren acá el pendejo, güey Y si me va como bien Bien chaquetito acá con mi Como que estaba bien cansado Y estaba haciendo la cena Miren, a qué peloncito, güey Ese corte que traigo Se ve como Que es de esos niños de Que sura Y se les pone aquí blanco En las patillas, ¿no? Así como eso Se ve que Se ve que soy ese tipo de niña, güey Qué bien fajadito Mi cinturoncito No, al puro pedo, ¿eh? Esta foto yo creo Tenga como 7, 8 años Yo creo Es la edad Yo creo que tengo menos fotos Como de 7 a los 10 Como que en ese tiempo Como que nació el Santos Y a mí ya casi No me tomaban la foto, ¿no? No mames, güey No, tan rerizo Tan coraje de dar No mames Ya otra foto No mames Está chula En el bautismo del Santos, ¿eh? Porque al pinche Santos Lo bautizaron ya Cuando iba a salir De la secua Al parecer, miren Con su trajecito De bautizo Pero ya Casi me llega Casi me llega De mi tamaño El pinche Santos Y lo iban a bautizar apenas Y aquí está Otro primo El Cebolla También está aquí presente Yo vestido de ñor Que va a fiesta, ¿no? Con pantalón de mezclilla, güey Mi zapato cuadrado, güey Camisita blanca No mames, güey Sí me va bien ñor, ¿no? Y aquí el Santos Con su shortcito Bien coqueto, güey Y el Cebolla Como no queriendo Tocando de la pierna, ¿no? A ver, mi Héctor Un recuerdo más Del bautismo Del pinche Santos Este es De mis fotos favoritas De la infancia, banda Porque están todos Mis primos Y... No, está toda la banda Cuando jugábamos En el equipo En los pumitas, güey Miren, banda ¿Se recuerdan? Mira, este era mi sueño Era mi sueño Un día pertenecer A los pumas De la UNAM Lo lograste, papi Lo lograste Con el fuerza y dedicación Se logró, mijo Miren, nada más Aquí en esta foto Esta verdad es un chingo Porque somos puros primos Hay banda que no son primos Solo es este compita El Toñito Le decíamos Primos y el Titino Que está aquí Y todos los demás Pues aquí son primos Mi primo El Elías El David El Mikey Hugo El Michelin Aquí estoy yo Nada más Estaba ahí Era como mi etapa Que me llama Cericito Y mi primo Sergio Aquí está toda la Family Si íbamos rifadillos De morros La neta Ya después ya valimos Mucha verga Pero de morros Si le echábamos Muchas ganas Esta foto La neta Me gusta un putero Y era de Cuando tenía como Once años Si no me equivoco Los pumitas Nos llamamos los pumitas Y ahí lo más que logramos Fue el tercer lugar La neta No la armamos mucho Pero se le echaba ganas Y cada churidad La pasábamos A toda madre Y anda a jugar Ya viene lo bueno Ya vienen Las fotos Las prohibidas Son fotos del High five Que tenía yo Y la neta Están bien bien chulas Y bien bien cagadas No para que se burlen Un rato de mi Para eso me quieren No más Y pues vamos A la sección prohibida La sección de Las fotos Del high five Hijo de mi puta madre No Vamos a empezar aquí Estas épocas Era cuando empezaban Las selfies Como cuando las selfies Estaban empezando A hacer remoda Pero que todavía Las cámaras no tenían Selfie Como que tenías que girar Tu celular Y tenías que tomar Así como de bien Luego salía la pura Pinche frente Y luego de aquí Para abajo Pero Era un pedo Tomártelas Pero estas Quedaron Precisas Yo creo que todas Son del mismo año Tienen poco de diferencia Estas fotos Porque veo muy parecido Con las distintas Variantes de peinado Que les dije Y pues vamos a enseñar Las fotos prohibidas Del high five Aquí va la primins Miren nada más Este pinche bizcochazo Miren como le posa La cámara Con el ojito Bien pispireto La pelita American Eagle Ya decía Nada Ya aquí nos va chido La American Eagle Floreándola Y la pose Como de niño Tímido Como tímido Atrevido Pero pícaro A la vez Como que Como que quiere Acá Como que quiere Ligar No manches Y me va a caer De pinche Pendejo Con esta foto Esta era una De las variantes Del peinado Era como El copetito Así para arriba Y como de aquí También se levantaba Un poco Y flaco La madre Es como que Moneaba de morro Al parecer Este es como De estudio Este ya está Bien fino Con su filtrote Para verme bien blanco Al parecer No siempre estuve Orgulloso De mis raíces Color cajeta Aquí me puse Como mil filtros Para verme Blanquito Pero que pinche pose De Eduardo Capetillo Como que sentía Eduardo Capetillo Aquí en la novela No mames Que chulada Mis corredores No traía mareadas A dos tres No no es para menos No es para menos Que pinche chulada De cabrón Vamos a la otra Miren Este ya está Como más casual Es una foto Más casual Pero igual Con su Con su galanura Con la galanura Por delante Como no Haciendo el Peace and love El clásico Y con el Arto gel Como lo pueden notar El Harto gelcito Para andar Bien firme En el peinado Y aquí vamos Aquí llegamos A esta No mames Esta se ve de fondo Esta estaba en la CQ Estaba en la CQ Ya me acordé Les cuento que Yo siempre he estado Bien mamado Con las luchas Siempre he sido fan De las luchas Y en la etapa De segundo Tercero De secundaria Yo me hacía llamar El Lalo Sina Yo era el Lalo Sina Porque pues Era el Lalo Y pues era como John Sina No me podían ver Pues yo me saltaba A las clases No me puedes ver You can see me Y aquí es una foto De la Lalo Sina En la CQ Digo que es la CQ Porque se ve de fondo En el reflejo Pero yo traía otra playera Que no era el uniforme No rompiendo las reglas Miren Aquí está La Lalo Sina Con posecita galán No El Lalo Sina Si la traía La neta En la foto En el interior De la escuela secundaria Técnica número 81 Banda Yo tenía como 14 15 años 15 añerito Miren Soñador Hace 12 añitos Hace una docena de años Gente Y andaba aquí Queriendo seducir Al sexo opuesto Ya con esas selfies Tan atrevidas Tan coquetas Y aquí poniéndole Lalo Sina Para que supieran Quién era Para que supieran De quién se trataba Y con quién se andaban Metiendo gente Pues aquí está La penúltima foto Que les voy a enseñar De Lalo Sina No manches No Ya llegamos a la estelar Esta por algo La puse en la estelar Gente Porque Si ustedes habían visto Mucha sexualidad En las fotos anteriores Si habían visto Mucha galanura Si ya me habían visto acá Derramando el caldo Por todos lados No han visto esta foto Que quede claro Que al parecer En la secundaria Y mi adolescencia Y toda la época Que High Five Estaba de moda Yo era un pingo Yo era un galanazo Porque miren Esta foto Lo describe todo Ufff No pues era así Así se me dio la vida Y miren nada más No mames Esta foto está Re cabula Esta es la última Que tenía Era la última foto Que tenía para ustedes Y pues Estas son todas las fotos De la infancia Banda Aprovechar este tiempo Que estoy aquí Para enseñarles A que un poco de cosas Y cotorrear con ustedes Bandita Pues mi gente Ya quedó Aquí está toda la pinche Chulada de fotos Esto si es un Es un muy buen álbum La neta Alguna de estas están Como para enmarcarse Y poner ahí en la recaudería La neta Pues miren Banda Los dejo con Lalo Sina Lalo Galán Y pues disfruten Las bandas No se vale erotizarse No se vale excitarse